Ok, allí están los comentarios de la gente en las redes sociales, ¿no? En nuestras plataformas. Jesús, ayer hubo, ay mira a quién tenemos en la pantalla. A la Gilbertona. No, ¿sabes a quién la compararon? Con la maestra Canuta. Ah, claro, nomás le faltan. Trae el vestido de la maestra Canuta. Nomás le faltan las trenzas, ¿no? Ajá, y la regla para pegar. Y la regla. Sí, a Gabo Cuevas de Survivor se hizo muy popular por este look, ¿no? Por supuesto. Y así llegó hoy en la mañana a Venga la Alegría. Fue a Venga la Alegría que yo sentí como ataques de Laura Jean, ¿no? Sí. Sí, como que sentí que a Laura Jean no le simpatiza tanto. Ni a William, ¿no? Ajá, como que aunque trabajan en ese programa, el Capi bien, porque el Capi es bien divertido. Entonces como que el Capi. Se lo toma más a la ligera, como debe ser, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes que yo? Esa sangre ligera del Capi es para envidiar, ¿eh? Porque se ve que todo se lo toma broma, ¿no? Pues como buen comediante. Ajá. Y luego, este, Flor, pues apoyando a su, a su niño, ¿no? Porque es como si fuera su hijo. Y entonces lo apoya muchísimo, pero llegó Gabo Cuevas y justo ayer me puse a ver Survivor y qué aburrición. Yo creo que Survivor sí es el programa somnífero. Fíjate que yo ni me acordaba y ayer que estábamos hablando en el chat y me dice, estoy viendo Survivor y está, y yo dije, ay, Survivor sí es cierto. Y está de Eva. Pero ni ganas de, bueno, no. No sabes qué aburrido. Era un jueguito ahí que decías tú, no, no, no. Es que son bien largos los competencias. Ajá, pero larguísimas las dinámicas y de flojera, no pasa nada. Y aparte como hacen lo mismo 43 mil veces. Ajá, repiten, repiten el mismo juego hasta que le atinan y luego si pierden y, bueno. Ay, no, no, a mí se va a hacer muy aburrido el programa. Yo creo que es una franquicia que no deberían de haber comprado en México, que no funciona. Ya la primera temporada no les funcionó. Esta segunda también tiene problemas y, pues, como se fue la maestra Canuta, ¿no? Como ya regresaron a la maestra Canuta, pues, finalmente el programa deja de. Estuvo, ¿y qué dijo, eh? Nada. Lo mismo de siempre. Nada importante. Bueno. Nada importante. Y luego se está filtrando, dicen que el domingo las que se van a enfrentar son Bella otra vez y Cintia. Y aparte eso, de que te digan quién va a salir, pues, como que el domingo ya sabíamos que iba a salir, cabrón. Pues ya se había filtrado. Ya nomás dices, pues, a ver, esperando a ver a qué hora, ¿no? Tienen gente muy chismosa en esa producción. Sí, no lo acudieron. Sí, no, no. Entonces que se va, que se va a pelear Cintia de Masterchef con Bella, ¿no? Con Bella de la Vega. Y que va a salir Cintia, va a perder. Ay, sí que Bella. O sea que por segunda vez Bella. Oye, Bella, a lo mejor es cierto eso de que estaba, ¿cómo se dice? Navegando con bandera así de debilita y de que llorona y no sé qué, pero es más canija que todos. O sea, tiene una estrategia. A lo mejor ella sí tiene una estrategia porque aquí la estrategia es quiero ganar los dos millones de pesos, ¿no? O sea, la maestra Canuta dijo que su estrategia era debilitar a las personas, pero pues estabas lejos de los dos millones. Pero llegó con una estrategia muy tonta. Sí, sí, sí. Se destapó sus cartas en el primer programa y valió. Estrategia de Big Brother 2001. Ajá. ¿No? No manches. Eso ya no. Ya no se usa. Bueno, total de que así las cosas con Survivor. ¿Lo vieron? ¿Les pareció igual de aburrido que a mí? A mí me dio muchísima flojera. La verdad, me aburrí muchísimo y ya ni ganas me dan de verlo. Dice, dice Nori Reynoso. Hola Alejandro, hola producer. Hola Nori. Tanto tiempo sin verlo. Saludos desde Francia. Saludos. Bienvenida de regreso. Dice, ¿quién dice Albert Berry? Pues es lo mismo que hacen en Hexatlón. Se repiten los circuitos y si no les gusta Survivor, pues no lo vean. Pues eso es lo que yo hice ayer. Pues eso es lo que yo voy a hacer. Pero aparte hay una cosa. A ver, entiende que no somos televidentes normales. O sea, tenemos que ver contenido para platicarlo con ustedes. O sea, no aplica y no lo veas. Pues es que hay mucho farandulero que nos está diciendo que sí le gusta. Exacto. Aparte porque tenemos que estar informados. En la jugada, ¿no? Estamos en la jugada y aquí no somos como los youtubers que dicen, yo no veo televisión. Ay, qué aburrido. No, pues hay que verla para poder comentar y entender el contexto de todo. Así de simple. La Gabo te va a odiar, me dicen aquí. ¿Por qué? No, él mismo se burla. Dice que pues está de acuerdo que los memes que le hicieron por el vestuario. No creo que me termine odiando. Dice, ay no, Alex, este tipo me cae muy mal. Se dio a conocer el tipo igual que la G y William, dice Liliana Moreno. Sencillamente Survivor está fuera de tiempo. Este reality se lanzó en Estados Unidos hace 20 años. Sí, está muy viejo el concepto también. Ajá. A esa hora hago ejercicio y la verdad no veo sorbada. Ay, por lo que se hacen aquí. Ok.